Hoy vamos a hablar de independencia, no sólo porque se cumplen 206 años de nuestra declaración como nación soberana, sino para recordar que la independencia no es algo que se conquista y permanece para siempre, sino que necesitamos construirla con actos todos y todos los días. Santa Fe integraba el grupo de las provincias federales luego de declararse autónoma el 24 de marzo de ese 1815. Antes de que se sesionara el Congreso de Tucumán, con la presencia de 33 diputados, el 29 de junio de 1815, en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, se organizó el Congreso de los Pueblos Libres. Allí se declaró la independencia, no sólo de España, sino de todo poder extranjero. Esa declaración o de esa declaración las actas se han perdido. Pero por comunicaciones de Artigas se sabe con claridad que se proclamó la independencia y se manifestó que las provincias eran soberanas y que era necesaria la constitución de un gobierno superior de la confederación que velara por el bien general, sin que por eso los pueblos unidos, las provincias, pierdan la más mínima prerrogativa de sus derechos. Creo necesario también reivindicar esta gesta histórica del Congreso de la China, que estuvo invisibilizada durante mucho tiempo por la historiografía tradicional y donde nuestra provincia tuvo un rol principal. No es un hecho la independencia que se conquista y perdura para siempre sin hacer nada. Hay que construir independencia. Cada uno poniendo su parte, realizando actos, obras, que nos permitan superar atrasos, liberarnos de obstáculos, crecer, poder ir cerrando la brecha de la desigualdad, generando oportunidades para todos. Hoy somos menos dependientes del virus del COVID porque podemos volver a disfrutar todos masivamente este acto. generamos más independencia cuando sumamos más agua potable, más gas, más rutas, más caminos, más energía, más equipamiento en salud, en seguridad, en educación. Hacemos así una Santa Fe con más oportunidades. Y esa es la motivación que nos empuja a trabajar más y más todos los días, a ser mejores y seguir luchando por un país mejor, por una provincia mejor. Estos son nuestros pasos. Este es el camino que elegimos para fortalecer y honrar nuestra independencia. Les pido que sigamos trabajando juntos para cerrar brechas, que sigamos trabajando juntos para atacar el atraso, que sigamos trabajando juntos para construir futuro, juntos, en unidad. ¡Viva la patria!